El director general del Musa aquí en Cancún y bueno, un importante anuncio de vestigios. Es correcto, la colección de Elie Ramado Gil que se llama Vestigios consiste de tres piezas, las tres son fósiles de lo que sería un hombre, una mujer y un bebé, un feto en el tiempo. Porque si como seguimos así depredando, desperdiciando el planeta, echando a perder los recursos naturales, pues vamos a acabar en unos miles de años hechos fósiles y si por alguna razón vinieran extraterrestres o renacieran los seres humanos, encontrarían estos fósiles de personas reales vivas que hicieron un esfuerzo enorme en destruir el planeta. Con eso ya somos más de 500 esculturas, ¿no? Es correcto, al día de hoy tenemos 516 hundidas, una vez que entre vestigios, el día 30, vamos a tener 519 y ya vienen varias otras en la glorieta de Fonatur para que las visiten y para que vean lo que viene. Don Roberto, sabemos que esta iniciativa comenzó para desahogar que los turistas visitaran las áreas de arrecifes naturales, pues se estaban afectando por quienes bucean ahí y las fracturaban. Actualmente, ¿cuántos visitantes están llegando a Almusa y con cuántos considera se han desahogado los arrecifes naturales? Sí, el año pasado tuvimos nada más en las tres áreas naturales protegidas, en los tres polígonos, tuvimos cerca de 200 mil turistas y este año ya nos incorporaron las bendiciones a Punta Sam y con esto incluimos otros 20 mil turistas mensuales. Entonces, si estos los anualizas por diferentes temporadas, pues estás llegando a otros 200 mil más que estarían yendo a Almusa. Entonces, entre Punta Sam y las áreas naturales protegidas, pues debemos estar muy arriba de los 300 mil visitantes que salen de los arrecifes naturales para visitar los artificiales. Entonces, el logro, de hecho, hoy por hoy, si vas a Manchones, toda el área del arrecife está bastante sola y donde están todos los barcos, los esnorques, los veleros, los catamaranes, los buzos, están en Musa. Y eso nos da mucho gusto, con la única pena de que no todos pagan su colaboración al museo. ¿De los museones? Sí, con mucho, lo más importante son los norteamericanos, junto con los canadienses y después siguen los nacionales. Por último, ¿ha habido gente que ha venido a hacer investigaciones respecto de cómo las han anclado, qué material han usado buscando a lo mejor estos algún país replicarla en otro lugar? Sí, muchísimos. Hemos tenido de Sudáfrica, de Colombia, de Brasil, de República Dominicana, de aquí mismo de la República. Hay muchísimo interés en replicarlo. Se han hecho muchísimos esfuerzos en diferentes áreas y nunca con lo que hemos nosotros podido realizar. Primero, porque tenemos la estructura del Museo de Arte Contemporáneo, tenemos un consejo directivo, tenemos la curaduría, colecciones, salones, visitantes que se identifican como tales, que hacen su contribución. Un museo, con la única diferencia que estamos abajo del agua. Y bueno, ahora tenemos este salón de visitantes, próximamente vamos a tener otro más en otra plaza. Tenemos el espacio de fonatura en el área de la bandera, en Isla Mujeres, para estar afuera de la tierra y que los visitantes que no pueden ir al mar, pues que lo hagan fuera y que no les cueste. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Don Roberto Díaz, Hablan, director del Musa, de esta atracción única en el mundo, Esculturas Bajo el Agua. Lo invitamos a que continúe. Gracias por la entrevista, don Roberto. Muchas gracias. Y los invitamos a que continúen con la programación de Cancún Channel. Gracias.